Soy el sargento marica, soy su instructor senior en esta institución. A partir de hoy, la primera y la última palabra que vomiten será seyes. Háganme saber que entendieron, pendejo. Señor, sí, señor. Mierda, no los estoy escuchando, díganlo como si quisieran cagar. Seyes, sí. Si al fin logran salir de mi isla, si sobreviven a mi duro pene, serán la Virgen María en persona. Serán embajadores de la muerte pidiendo combatir. Pero hasta que llegue ese día, tan solo embajadores de Santa Diga. Ni siquiera son putos muercos de mierda. Ustedes son mierda de puerco. Porque yo soy muy duro, no van a cogerme. Pero mientras más me odien, más entenderán. Soy muy duro, pero soy muy duro. Aquí no hay ninguna discriminación racial. Aquí todos son asquerosos negros y mis órdenes son de expulsar a todos los asquerosos negros que no tengan los huevos para venirse en mis tetas. Señor, sí, señor. ¿Cómo te llamas, pendejo? Señor, recluta, bravo, señor. Mierda, a partir de hoy te llamarás bola de mierda. ¿Te gusta ese nombre? Señor, sí, señor. Solo hay una cosa que te va a gustar, bola de caca. Aquí se sirve verga de negro en el comedor, ¿entendiste? Señor, sí, señor.